Música Respecto a los ambientes, hemos manifestado en una entrevista que había la buena disponibilidad de la Municipalidad de Chicama para poder verles algunos ambientes, tanto de Chicama como Chiclín y Salazar. Como bien saben, este asunto de la pandemia ha destapado muchas deficiencias de los sistemas de salud. La que nosotros hemos tenido en el caso de Chicama, y tenemos aún, es que los ambientes de donde funciona la posta son pequeñitos, son pequeños, a pesar de que nosotros hemos hecho muchos intentos de buscar locales más grandes, adecuados, es difícil adecuar una casa para una posta. Entonces, se ha visto desvelado este asunto de la infraestructura inadecuada para los servicios de salud. Entonces, en pos de resolver ese problema, hemos estado buscando locales, hemos estado buscando locales, y tenemos la predisposición muy buena del alcalde, Ingeniero Pérez, sí, Ingeniero Pérez, tenemos la muy buena predisposición del Ingeniero Pérez de colaborar con la salud, ahora que se ha notado que se necesita, y él se ha comprometido a ceder unos espacios del Coliseo de Chicama para que nosotros podamos trasladar la posta de Chicama al Coliseo. Si ustedes analizan bien, se va a mover unas cuantas cuadras, más cerca de la Plaza de Armas, y se va a mejorar la manera de atender ahí. Incluso hemos visto que tiene una rampa para silla de ruedas, tiene una amplia sala de espera. Sí, nosotros solemos, antes de ponernos a operar ahí, o sea, antes de ponernos a trabajar ahí, siempre adecuarlo al asunto médico. O sea, hay cosas que hacer siempre, poner lavatorios en los consultorios, la ventilación y todo eso, y estaría listo para mejorar la calidad de atención en cuanto a infraestructura, en la posta de Chicama, en el mismo Chicama. ¿Para cuántos pacientes tienen ustedes proyectados darles esta atención? Para los pacientes... ¿Para Chicama? Sí, para Chicama, para los adscritos de Chicama, para los que normalmente asisten a Chicama, pero la diferencia es que van a poder asistir con seguridad. Ya no vamos a tener que estar esperando en la puerta y entrando uno por uno, porque ahí hay bastante espacio para estar cómodo. Y sobre todo también el riesgo, doctor, al abordar los buses que hoy en día no están cumpliendo con los protocolos de biodiversidad, también todo ese riesgo también se debería reducido. De la mano con eso, nosotros al ver que aquí hay necesidad para que atiendan 10.000 personas al mes, estamos ejecutando un proyecto de descentralización de la consulta especializada, trasladando algunos consultorios, estamos gradualmente implementando esto, viendo cómo funciona. Por ejemplo, un paciente de Cartabio, que necesita atención en el Hospital de Chocope, en el servicio de reumatología. En lugar de venir a ver al reumatólogo aquí a Chocope, pretendemos que el paciente vaya a Cartabio, pero en Cartabio ya no se va a encontrar con su médico de siempre, sino se va a encontrar con su reumatólogo. Le pedimos al reumatólogo que vaya para allá. Los médicos ya nos apoyan y van a dejar de asistir acá para asistir a Cartabio a esa consulta específica. Entonces, para eso lo estamos centralizando. Llaman a pedir su consulta para el reumatólogo y dicen, ¿de dónde es usted? Yo soy de Cartabio. Muy bien, entonces el día tal, en Cartabio. Llama a otro paciente y nuevamente le decimos, si usted es de Cartabio, a Cartabio. Así pretendemos hacerlo inicialmente en Cartabio y Paiján. Y posteriormente, cuando tengamos el nuevo local, a Chicama, cuando tengamos el nuevo local. En este momento no se puede ejecutar en Chicama porque Chicama es pequeñito. ¿Con respecto a Chiclín, doctor? Sí, con respecto a Chiclín, el hospital, a través de la dirección, ha solicitado, nos den en sesión en uso los ambientes del Chiclín que no son utilizados por el padre, los que no son utilizados por el padre, para llevar ahí algunos servicios como vacunación, programas de tuberculosis, otro tipo de programas de prevención primaria y viendo qué otros servicios podemos ir a llevar allá. Vamos a también implementar otros servicios diferentes a los que se dan en la posta de Chicama. Son servicios de acá, que se requiere que tengan espacios grandes y allá se presta para que podamos atender allá. ¿Habían realizado una visita a las instalaciones de este policlínico? ¿Algunos inconvenientes que usted haya podido de repente notar? Hemos realizado tres visitas, diferentes funcionarios, hemos realizado tres visitas, o sea, uno a uno. Y lo que hemos visto, igual que siempre, cuando nosotros llegamos a un lugar, cuando decidimos mover un consultorio incluso dentro del mismo hospital, se tienen que establecer, se tienen que dar las condiciones. O sea, todos los consultorios tienen que tener baño, tienen que tener sus lavatorios para el lavado de manos y el tamaño adecuado. Entonces, todo eso nosotros estamos acostumbrados a implementarlo. O sea, no es necesario que los ambientes que nos van a hacer tengan eso, porque nosotros llegamos y lo implementamos. Lo que es iluminación, lo que se trata de servicios higiénicos o cuestiones de bioseguridad, todos nosotros lo implementamos. Así que por ahí no hay problema. Inclusive tenemos que instalar redes, redes de, me refiero a sistemas para las conexiones para nuestras computadoras, todos lo vamos a instalar. ¿Ese mejoramiento ya...? Todo es por cuenta de salud, por supuesto. Doctor, una fecha ya que se debe estar concretizando, porque la preocupación cada día crece más, ante un rebrote después de esta pandemia, que viene descansando bastante muertes y personas contagiadas. Todo está en que se ejecuten los documentos que sé que han tenido la sesión de consejo y que lo han aprobado, ya es cuestión de hacer documentos. Y a eso interviene mi gerente, el doctor Carranza.